... Muy buenas familias, bienvenidos a Cómetelo aquí en vuestra casa... ...Canal Sur Televisión, hoy arroz, que me gustan los arroces... ...y un arroz especial, de verdurita... ...y vamos a hacer una cazuela de arroz con verduras... ...todo un auténtico lujo para disfrutar de algo que pasa... ...que yo tengo curiosidad en verlo, como vosotros supongo... ...hablamos de matanza vegetal, os imagináis, matanza vegetal... ...y dónde, como dirían en los informativos... ...calabazares, al Monaster La Real, Huelva. La huerta y sus frutos han sido el principal medio de vida... ...de los vecinos de Los Llanos, La Peña y La Corte de Arriba... ...aldeas del municipio de Almonaster La Real... ...que actualmente componen la aldea de Calabazares... ...en la provincia de Huelva... ...por este motivo, se lleva celebrando un rito... ...que hoy vamos a disfrutar y celebrar con todos los vecinos... ...la matanza vegetal. Soy Jacinto Vázquez, la matanza vegetal de Calabazares... ...se inicia sobre el año 2001, esta es la octava edición... ...porque se hace bianualmente... ...y lo hacemos en este formato porque conlleva un trabajo... ...muy grande y somos un grupo de vecinos muy reducido. La Asociación de Vecinos de Calabazares... ...ha preparado para esta edición... ...un amplio programa de actos lúdicos y culturales... ...que tienen como objetivo... ...la reivindicación del cultivo tradicional de las huertas... ...y de sus sistemas de riego... ...la puesta en valor del ecoturismo en la comarca... ...como forma de desarrollo sostenible... ...y la difusión de una singular, sabrosa y variada gastronomía... ...en torno a los productos de la huerta. Soy María José Martín, estamos en Almonaster, en Calabazares... ...en matanza vegetal... ...nuestro producto estrella hoy es el tomate rosa... ...es un tomate con unas características muy especiales... ...ya que está hecho en alta montaña, totalmente ecológico... ...y sus sabores, color, olor y textura... ...es totalmente distinto a lo que podemos encontrar". La figura del hortelano... ...es uno de los ejes fundamentales de esta fiesta... ...y en cada edición... ...se hace un sincero homenaje a la hortelana... ...y el hortelano de ese año. Pues claro que sí, todo nuestro respeto... ...antes de ver ingredientes... ...de hecho voy a hacer una reflexión Amador... ...alguna vez lo he dicho... ...¿cuántas veces necesitamos en nuestra vida día a día... ...un abogado, o un notario, o un médico... ...profesiones respetadísimas... ...y un agricultor... ...lo necesitamos a diario... ...y muchas veces nos le prestamos la importancia... ...que se merecen desde aquí... ...nuestro saludo, nuestro cariño... ...a todos los agricultores de esta bendita tierra... ...que se llama Andalucía... ...ahora sí, ingredientes y empezamos. ...judías verdes... ...tomate, berenjena, calabacín... ...pimiento rojo, ajo, zanahoria, puerro... ...también guisantes... ...arroz... ...habas... ...pimentón dulce... ...azafrán en hebra... ...y coliflor... ...familia, y vamos a empezar... ...ya habéis visto los ingredientes... ...nada más que verdura, buena verdura... ...es que muchas veces nos habéis dicho... ...Enrique, por favor, haz un día un plato para vegetariano... ...por ejemplo, este es un caso vegetariano... ...pero también es un plato... ...o una receta... ...para intolerantes a la lactosa... ...para problemas de celiaquía... ...el que tenga celiaquía... ...no vamos a meter nada de gluten... ...al fin y al cabo... ...hablamos de recetas siempre... ...siempre que podéis adaptar... ...imaginaros que a este plato lo hubiéramos metido... ...porque nos gusta un poquito de panceta... ...un poquito de tocino o chorizo... ...le quitáis la panceta... ...le quitáis el chorizo y ya está... ...no hay mejor receta que la que más le gusta a uno... ...y la cocina de uno empieza... ...en la propia casa, siempre... ...siempre tenemos que decirlo, eh... ...miramos despensas... ...miramos y adaptamos... ...a nuestras circunstancias... ...vamos a hacer... ...cordero al horno... ...Rique, yo es que tengo un pollo entero que me ha sobrado... ...pues cocina el pollo al horno... ...no haga el cordero... ...vamos a aprovechar siempre... ...la cocina que me encanta... ...cocina de aprovechamiento... ...y hacer las compras... ...con cabeza pensando... ...que vamos a utilizar... ...y cómo podemos aprovechar... ...que eso es importante... ...muchas veces... ...oye voy a hacer... ...venga, hemos dicho un pollo asado... ...voy a hacer un pollo asado... ...pero si sobra pollo asado... ...pues un poquito de... ...podemos hacer de bechamel... ...o de lo que queráis... ...un picadillo, una ensalada... ...una ensalada César... ...o hacemos unos pimientos piquillos rellenos... ...la cuestión, aprovechar... ...vámonos... ...vamos a coger verduras... ...vamos a ir poniendo verduras... ...pero lo primero... ...siempre que no tiene que faltar en una buena cocina... ...es aceite virgen extra... ...de oliva virgen extra... ...y en este caso... ...el mejor, oleo estepa... ...que tiene vitamina E... ...la forma más natural de encontrar la vitamina... ...está en el virgen extra... ...vitamina E que nos ayuda... ...es un antioxidante... ...que ataca a los radicales libres... ...que están ahí siempre atentos... ...para hacernos la vida imposible... ...bueno pues la vitamina E... ...muy fácil recordarla... ...en la E de denominación de origen... ...estepa... ...donde encontramos un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...oleo estepa... ...se va calentando... ...y empezamos a poner verduras... ...la que queráis... ...yo os propongo... ...todas las que tenemos aquí... ...pero... ...queréis poner alcachofa... ...por ejemplo... ...le va muy bien... ...queréis poner... ...enrique le voy a poner brócoli... ...brócoli... ...le voy a poner... ...pimiento verde... ...pimiento verde... ...lo que queráis... ...de verdad... ...yo... ...os planteo esta... ...pero siempre siempre... ...las que queráis... ...esto fuera... ...quitamos... ...puerro... ...la capa más exterior... ...y aquí al final mirad... ...le hago un corte en cruz... ...porque veis que tiene un poquito de tierra... ...nos venimos al grifo... ...y vamos a limpiar... ...vamos limpiando aquí... ...quitamos esa arenita que tiene ahí... ...esto fuera... ...currimos un pelín... ...y vámonos... ...se va calentando el aceite... ...habéis visto que no pongo mucho aceite... ...ponemos... ...cortamos por la mitad... ...le podemos dar otro cortecito... ...para que se quede... ...en cuartos prácticamente... ...y ahora ya... ...a picar... ...no lo corto muy pequeño... ...si veis... ...es un arroz con verdura... ...y quiero que la verdura... ...en cierta forma se vea... ...pero con toda la verdura... ...voy a dejar toda la verdura... ...que se vea bien... ...vamos echando... ...con cuidadito... ...y tenéis que tener cuidado... ...porque el puerro... ...se suele... ...pasar demasiado rápido... ...es decir, que se dora con... ...más rápido que lento... ...entonces... ...si nos descuidamos un poquito... ...se nos quema el puerro... ...vamos a moverlo... ...movemos un pelín... ...y seguimos añadiendo verduras... ...no le voy a poner cebolla al arroz... ...le pongo puerro... ...zanahoria, venga... ...por este lo mejor... ...pelamos zanahoria... ...con una zanahoria... ...para mí bastante... ...pero... ...es bueno, mirad... ...por ejemplo... ...si yo voy a hacerlo en casa... ...y no tengo mucha verdura... ...pues... ...opá, con cuidado siempre... ...le voy a dar un corte por la mitad... ...para... ...que no se me mueva y cortarlo mejor... ...os decía... ...si yo voy a hacer... ...por ejemplo esta receta en casa... ...y no tengo... ...berenjena... ...pues a lo mejor en lugar de berenjena... ...le pongo tres zanahorias... ...voy cambiando... ...ponemos una zanahoria... ...vamos a seguir poniendo ingredientes... ...por ejemplo, vamos a ponerle... ...pimiento rojo... ...cortamos por la mitad... ...quito si veis... ...el tallo, el pedúnculo... ...lo vamos a poner aquí... ...este también... ...ay, bien limpito... ...lo vamos a quitar todo... ...lo voy poniendo ahí... ...y después lo tiramos... ...y como os he dicho... ...no lo corto... ...muy pequeño... ...sino que lo corto... ...grandecito, que se vea... ...corto aquí... ...y corto aquí... ...y una vez que lo tengo... ...unos cortecitos... ...en el otro sentido... ...será más que suficiente... ...va a ser tan apta... ...para vegetariano... ...esta receta... ...que no lleva ni caldo de ave... ...que muchas veces se le pone... ...venga una ropa vegetariana... ...caldo de ave... ...para que tenga un poquito de sabor... ...no, no, le vamos a poner agüita... ...pero el agua nos va a servir... ...porque la propia verdura... ...se va a ir cociendo... ...y va a ir soltando sabor en ese agua... ...es un poco... ...ya sabéis que os digo muchas veces... ...que un arroz... ...lleva tres ingredientes... ...el arroz... ...el sofrito y el caldo... ...en este caso... ...el caldo lo vamos a ir creando... ...dentro de la propia cacerola... ...cuando la verdura va cociéndose... ...va soltando sabor... ...dientes de ajo... ...cuatro dientes de ajo... ...tal cual enteros... ...y golpeados... ...le doy unos golpecitos... ...para que desprenda más sabor... ...y añadimos cuatro dientes de ajo... ...calabacín... ...toda la verdura bien lavadita... ...calabacín, cortamos extremos... ...corto por la mitad para que tenga base... ...y hago igual que el puerro... ...y lo corto por la mitad... ...aquí... ...y aquí... ...y lo corto pero no muy pequeño tampoco... ...¿veis corto?... ...estamos hablando de un plato... ...ya el nombre de por sí cazuela... ...cazuela de arroz con verdura... ...implica una receta casera, tradicional... ...con un toque hogareño... ...pues esto es lo que le damos... ...cortando la verdura así... ...aquí... ...calabacín y calabacín... ...y mezcla otro poquito... ...esto no tiene un misterio... ...buenas verduras, ricas verduras... ...además de una palabra... ...nunca eh... ...os lo prometo, nunca antes... ...yo lo confieso... ...había escuchado... ...matanza vegetal... ...vaya palabra eh... ...hoy nos vamos al Monaster La Real ahí... ...calabazares de matanza... ...ah, de matanza... ...no, no, matanza vegetal... ...qué bueno... ...cortamos... ...corto por la mitad... ...corto por ejemplo... ...por la mitad otra vez... ...mirad que bonita la berenjena eh... ...qué blanca berenjena rayada eh... ...o berenjena... ...también morada se le llama... ...cortamos aquí... ...también grandecito, veis... ...está bien cortado... ...moviendo bien el cuchillo para que corte... ...dados generosos eh... ...quiero que se vea la verdura... ...ahora la berenjena hay que tener cuidado... ...porque corremos el peligro que se nos oxide... ...es decir, no podemos empezar a cortar berenjena... ...y tardar mucho tiempo en echarla a la cacerola... ...algunas se ha caído por aquí en el camino... ...que acabo de ver... ...vente conmigo... ...ping... ...y vámonos... ...y esta también... ...la berenjena no os preocupéis... ...porque aunque la cortamos un poquito grande... ...la berenjena en cuanto empieza a sudar... ...se queda bastante... ...bastante poquita cosa se queda... ...va perdiendo textura... ...va perdiendo turgencia... ...echamos aquí... ...y como queremos que sea un arroz... ...bueno, bueno, bueno... ...le vamos a poner colorante... ...pero de forma natural... ...es decir, en lugar de echarle el colorante en polvo... ...le echamos azafrán... ...cogemos azafrán en hebra... ...¿qué queréis ponerle colorante en lugar azafrán?... ...le ponéis colorante... ...pero el azafrán si le vais a echar... ...hay que echarlo ya... ...para que se vaya tostando... ...y de esa forma cuando se tuesta... ...lo que conseguimos que dé más olor... ...más color... ...y más aroma... ...olor, no, sabor, perdón... ...sabor, digo son tres... ...sabor, aroma y color... ...vamos rehogando... ...y vamos rehogando... ...vamos a dejar cinco minutitos... ...la verdura... ...a un fueguito así apañado... ...no a tope... ...no al máximo... ...un fuego medio alto... ...dejamos que se rehogue un poquito... ...y continuamos con nuestra cazuela de arroz con verduras... ...trocear el blanco del puerro y la zanahoria... ...y comenzar a rehogarlos en una cacerola... ...con un chorrito de virgen extra... ...agregar el pimiento rojo cortado en dados... ...los dientes de ajo enteros y golpeados... ...y el calabacín y la berenjena... ...troceados también generosamente... ...incorporar las hebras de azafrán... ...y dejar sofreír cinco minutos... ...seguimos festejando con los vecinos y turistas... ...de la aldea onubense de Calabazares... ...de un rito ancestral en la serranía... ...estamos en la matanza vegetal... ...disfrutando de sus huertas... ...y sus excelentes productos... ...soy Meri Pepa Sánchez Gantullo... ...estoy vinculada desde pequeña a la huerta... ...y para mí es una satisfacción este año... ...que me hayan votado para ser... ...la hortelana del año 2015". Y como no podía ser de otra manera... ...el día tiene su momento álgido... ...con la demostración de la matanza vegetal... ...y con la degustación de los exquisitos... ...platos tradicionales de la huerta... ...como la sopa de tomate... ...la boronía, gazpachos y cocidos. Me llamo María Ángeles San Martín... ...y el proceso del tomate... ...el néctar de Calabazares... ...es que se recolecta, se pela... ...se pica, se mete en los botes... ...se pone al baño de María... ...y ya están listos para todo el año conservarlo. La matanza y embotellar... ...aunan faena y congregación lúdica... ...la tarea y el juego... ...previsión y solidaridad... ...nosotros, nos hemos querido hacer... ...eco de esos ritos cargados de simbología... ...de tradición... ...y de futuro sostenible. Palabra bonita, futuro... ...y ya si le ponemos la palabra sostenible detrás... ...mejor que mejor... ...futuro sostenible... ...bueno mirad, mirad, mirad... ...verduras, verduras rehogando... ...esto... ...llega un momento... ...en el que uno dice... ...¿qué hago?... ...sigo con el arroz... ...o esta verdurita tal cual... ...un poquito de sal y pimienta... ...la parto en un plato... ...me pongo al lado un huevito frito... ...y momento... ...huevito frito... ...si es que... ...mhm... ...por favor... ...verdura, eh... ...color... ...y en ese color ya sabéis... ...los colores son antioxidantes las verduras... ...y eso es salud... ...pues vamos a empezar... ...le voy a poner... ...a empezar, vamos a seguir... ...le voy a poner... ...pimentón y tomate... ...pero ya sabéis que el pimentón... ...si lo pongo... ...y no le echo nada más... ...y dejo que se fría, se fría... ...al final acabamos... ...quemándolo... ...y el pimentón cuando se quema... ...amarga... ...¿qué quiere decir?... ...que como siempre... ...lo que vamos a tener es... ...el tomate muy preparado... ...bien cortado... ...y lo vamos a añadir justo... ...después del pimentón... ...para que no se nos queme... ...pero si nos aporte su sabor... ...porque el pimentón si es verdad... ...que sí, que se quema... ...y corre el peligro que amargue... ...pero qué rico está... ...qué rico está... ...bien utilizado el toque de pimentón... ...ese toque un poquito ahumado... ...le viene muy bien... ...cortamos... ...¿cómo hemos cortado todas las verduras?... ...generosamente... ...¿cómo vamos a cortar el tomate?... ...exactamente igual... ...corto en cuartos... ...giro... ...y le doy unos cortes... ...tal cual... ...ahí... ...este igual... ...cortamos aquí por la mitad... ...en cuartos... ...giramos... ...y vamos con cuidado... ...cortando generoso... ...el tomate además... ...se va a quedar con la pulpa... ...al tener piel... ...no se va a quitar... ...porque muchas veces... ...cuando el tomate lo pelamos... ...y le quitamos la piel... ...lo que ocurre es que se deshace... ...y es como si echáramos tomate frito... ...en este caso al dejarlo con piel... ...va a tener cierta presencia... ...¿qué no queréis?... ...tomate frito le podéis... ...o el tomate lo peláis... ...o lo trituráis como queráis... ...ya tengo el tomate... ...me lo preparo en un plato un momento... ...para echarlo cómodamente... ...ahí... ...venga, tomatito... ...para que no tardemos mucho tiempo... ...desde que se añade el pimentón al tomate... ...y el caldito si cae... ...pues también un poquito de caldito le voy a ir... ...ahí... ...vámonos... ...amador, pimentón y tomate preparado... ...y ahora limpiamos tablas... ...mezclo... ...ya sabéis que para que se esfríe el pimentón... ...muchas veces hacemos un pequeño truco... ...que el pimentón no se esfríe bien... ...es en el aceite... ...dejo un poquito en el centro... ...añadimos... ...pelín de aceitillo... ...aquí bueno virgen extra, mirad... ...y en ese aceite... ...añado una cucharada generosa de pimentón... ...mezclo un poco... ...para que se vaya friendo... ...y ya... ...vamos abriendo, vamos abriendo... ...lo mantenemos aproximadamente... ...unos 5, entre 5 y 10 segundos... ...para que se fría un poco el pimentón... ...y ya, tomate... ...y de esa forma mezclamos... ...y evitamos que el pimentón se nos queme... ...puede ser tomate o puede ser un chorro de vino... ...puede ser lo que queráis... ...es un poquito de caldo, un poquito de agua... ...y ahora vamos a dejar que se vaya... ...friendo el tomate, aquí... ...y nosotros seguimos preparando ingredientes... ...limpio tabla... ...aquí tiene un poquito de agua... ...para no ensuciar mucho la balleta... ...le doy siempre con un poquito de papel primero... ...esto fuera... ...tenemos la cocina limpia... ...le voy a poner judías verdes... ...judías verdes... ...mirad, en los ingredientes... ...estaba pensando... ...tenemos guisantes, tenemos habas... ...como un plato de verduras... ...la verdura lo ideal es que vais al mercado... ...y cogéis la verdura que esté en temporada... ...pero también tenemos buenas verduras... ...durante todo el año... ...¿cómo? congeladas, no pasa nada... ...uno guisante congelado... ...pues se compra un poquito... ...una bolsita guisante congelada y se usan... ...¿qué habas? ...habas, las alcachofas... ...¿queréis poner alcachofas? ...que tenéis buena pinta... ...tienen buena pinta las alcachofas... ...las compráis... ...¿qué no? ...también venden corazones de alcachofas... ...ya en conserva... ...pues compráis... ...la cocina es un mundo libre... ...nunca nos cansaremos de decirlo... ...ponemos... ...judías verdes, en este caso veis... ...tenemos aquí judías verdes buenas... ...le quito... ...estos filamentos exteriores... ...que se quitan con ayuda del pelador... ...hacemos así... ...se le quitan... ...y las vamos a cortar... ...de forma diferente al resto de las verduras... ...todas las hemos cortado de forma generosa... ...pues la judía verde la voy a cortar un poco... ...para crear contraste... ...y la voy a cortar por ejemplo en bastones... ...en bastoncitos... ...vamos pelando... ...unas poquitas, mirad, y os lo muestro... ...una vez que las tenemos así... ...lo que voy a hacer es... ...quitamos los extremos... ...y cada judía verde, por ejemplo... ...en tres... ...y cada una por la mitad... ...así... ...la vamos a ir cortando... ...quito extremos... ...corto en tres... ...bueno si es muy largo en cuatro... ...corte por la mitad... ...corte por la mitad... ...corte por la mitad... ...y corte por la mitad... ...estar así finitas no hace falta... ...que se cuezan durante mucho tiempo... ...prácticamente... ...con el tiempo de cocción del arroz... ...van a estar en su punto... ...pues familia... ...voy a limpiar... ...estos gramitos de judías verdes... ...que son unos cuantos... ...y continuamos con nuestra cazuela de verduras... ...pues terminamos de... ...picar... ...o en este caso... ...picar, cortar en tiritas... ...nuestras judías verdes... ...y tal cual las añadimos... ...venga, esto fuera... ...esto no lo queremos... ...recojo un poquito... ...esta parte es importante... ...que se las quité ya la judía verde... ...porque si no después... ...esas hebritas al final molestan... ...una la come y molestan un poco... ...añadimos judías verdes sin miedo... ...veis, ni las cocemos ni nada... ...directamente... ...salud... ...que ponemos en nuestra cazuela... ...el tomate si veis... ...todavía mantiene la forma... ...se ve un poquito de tomate... ...pero ya... ...ha perdido esa parte... ...como que se veía con líquido... ...es decir, se ha evaporado el agua del tomate... ...y lo que nos queda es la esencia... ...la pulpa, que es lo que queremos... ...rehogamos un poco... ...vamos a añadir... ...dos vasos de arroz, mirad... ...para que os entendáis... ...y me entendáis en casa... ...la medida que he puesto... ...lo que hay aquí son... ...dos vasos exactamente de arroz... ...de hecho, lo voy a echar... ...pero va a caer por fuera, no pasa nada... ...pero lo que he puesto son... ...dos vasos de esto de arroz... ...abría uno... ...y el resto veis, no llega hasta arriba... ...pero ahora dos vasos... ...colmados prácticamente de arroz... ...¿por qué pongo esa cantidad? ...en casa si queréis poner una... ...con un vaso y medio suficiente... ...aquí mis compañeros no me lo perdonarían... ...y hemos puesto buenas raciones... ...hemos puesto bastante verdurita... ...ponemos bien de arroz... ...sofrimos un poco... ...aquí... ...y como es vegetariano nuestro arroz... ...le pongo agua... ...para que la verdura ya... ...suelte sabor en el agua... ...llenamos una jarrita de agua... ...el agua puede ser caliente o fría... ...tampoco pasa nada, eh... ...no hablamos de mucho tiempo... ...y la idea es que el arroz nos quede un arroz... ...no seco, ligeramente caldosito... ...pero con no mucho caldo... ...decimos meloso muchas veces en cocina... ...si hemos puesto dos vasos de arroz... ...vamos a poner cinco vasos de agua... ...uno... ...dos... ...tres... ...voy a tener que llenar otra vez... ...lleno un poquito... ...y ya terminamos... ...y cinco... ...y me dejo un poquito de agua... ...por si hace falta... ...como lo vamos a tener a fuego fuerte... ...si hiciera falta... ...echar un poquito más de agua... ...pues echa... ...y no pasa nada... ...cuatro... ...y cinco... ...venga el último... ...mira, terminamos ya... ...y parece que lo he medido... ...qué maravilla... ...me dejo aquí esto cerquita... ...por si tuviera que echar más... ...fuego... ...fuerte... ...fuego arriba... ...ponemos aquí... ...vamos a seguir echando verduritas... ...porque le voy a poner... ...las habas... ...mirad, no encontré habas en el mercado... ...congeladas lo que os decía... ...unas habitas que le ponemos... ...le vamos a poner también... ...coliflor... ...la coliflor... ...en el tiempo de cocción del arroz... ...nos da tiempo que se cueza la coliflor... ...quitamos... ...el tallo principal este... ...aquí... ...y ahora nos vamos a poner toda la coliflor... ...vamos a poner aproximadamente... ...pues mirad... ...corto aquí... ...como una media coliflor... ...yo creo que con esta cantidad... ...vamos a tener suficiente... ...¿cómo la cortamos?... ...cortamos los nudos... ...estos pequeños nudos que tiene aquí la coliflor... ...sin cortaros... ...es importante en casa... ...y una vez que tenemos estos nuditos... ...mirad... ...le vais dando... ...incluso con la mano si queréis... ...y sacáis... ...estas hojitas... ...no... ...y vais sacando como... ...pedacitos de coliflor... ...así... ...yo creo que con esto... ...con estos pedacitos así... ...suficiente el tamaño... ...este igual... ...mira, este lo voy a dejar un poquito más grande... ...que se vea... ...esta aquí... ...cortamos... ...además esto a mí me encanta en casa... ...yo muchas veces le digo a mis hijos que me ayuden... ...porque es una forma... ...la coliflor si yo se la pongo en un plato no se la comen... ...pero si me ayudan a cocinar... ...le digo venga vamos a partir... ...yo les digo arbolitos... ...los arbolitos de la coliflor... ...los arbolitos del brócoli... ...entonces al final me ayudan... ...a cortarla... ...y un poco como que le pierden el miedo al ingrediente... ...venga, vámonos... ...añadimos coliflor... ...sin miedo... ...vaya pedazo de arroz... ...que nos estamos preparando... ...coliflor... ...y toda esta también para adentro... ...mezclamos... ...que se vaya cociendo... ...buen color va teniendo... ...color tiene... ...y le ponemos además guisantes... ...esto va a estar... ...guisantitos... ...y una vez que tenemos los guisantes... ...viene algo importante... ...estaréis preguntando en casa... ...Enrique no le ha puesto nada de sal... ...efectivamente le vamos a poner... ...sal... ...y a mí me gusta ponerle pimienta... ...voy moviendo para que el arroz... ...no sea pelmace... ...aplasto así un poquito... ...venga vamos a añadir... ...sal... ...salerito vente conmigo que entra en juego... ...como era agua no ha puesto caldo... ...ponemos bien de sal... ...ponemos pimientita que me gusta... ...movemos y probamos... ...venga vamos a mover... ...que se mezcle bien la sal... ...que se mezcle la pimienta... ...es que huele ya bien... ...es que está empezando esto a oler bien... ...el azafrán también le da... ...ves el colorcito ese... ...no es un color... ...entre el azafrán y el pimentón... ...le hemos dado un color... ...natural... ...no es un color muy artificial... ...de colorante... ...que a veces quedan los... ...los arroces amarillos pollitos... ...bueno pues esto es un color... ...en su punto... ...cogemos... ...cucharita... ...vamos a probar... ...a ver qué tal... ...perfecto... ...¿por qué? ...está un pelín... ...un pelín... ...soso... ...pero como tiene que reducir el caldo... ...tiene que reducir el agua... ...conforme se va evaporando el agua... ...se va concentrando la sal... ...y entonces ya... ...no lo tocamos más... ...lo vamos a dejar tranquilamente aquí... ...moviéndolo... ...durante los primeros... ...8 minutos... ...podemos moverlo sin miedo... ...así... ...cuando ya lleve unos 8 o 10 minutos... ...lo vamos moviendo de forma suave... ...y si es posible... ...sin tocarlo mucho... ...para que el arroz... ...vaya también cogiendo su cuerpo... ...hacemos el último repaso... ...y vais a ver cómo queda... ...nuestra cazuela de arroz con verduras... ...incorporar una cucharada de pimentón dulce... ...y los tomates troceados... ...y dejar al fuego unos minutos... ...limpiar las judías verdes... ...cortarlas en bastones... ...y agregarlos a la cacerola... ...cuando el tomate esté frito... ...añadir los dos vasos de arroz... ...y cubrir con cinco vasos de agua... ...mezclar bien... ...e incorporar las habas... ...pequeñas porciones de coliflor... ...y los guisantes... ...salpimentar... ...y dejar cocer 15 minutos... ...pues familia ya tenemos... ...mirar el arroz... ...hace el punto que os decía... ...que no esté seco seco... ...pero que tenga un poquito de caldo... ...importante... ...temperatura... ...o mejor dicho... ...punto de cocción del arroz... ...el que más os guste... ...si os gusta... ...hay muchas veces que dice... ...el arroz está... ...el arroz que si no está en su punto... ...no está bueno... ...si os gusta el arroz pasado... ...lo pasáis un poquito... ...a mí particularmente... ...personalmente me gusta el arroz en su punto... ...15 minutos que esté un poquito el grano entero... ...pero hay personas que no le gusta el grano entero... ...por ejemplo... ...a mi suegra... ...y como no le gusta el grano entero... ...pues yo lo veo totalmente normal... ...que si se quiere hacer un arroz... ...se lo haga a su gusto... ...un poquito más pasado... ...y no pasa absolutamente nada... ...punto de cocción... ...igual que en las carnes... ...igual que en los pescados... ...el que más os guste... ...vámonos que apartamos... ...mirad, mirad, mirad, mirad... ...qué cazuelita... ...verduras... ...arrocito... ...coliflor... ...pimiento... ...las avitas... ...los guisantes... ...bueno, bueno... ...berenjena... ...os acordáis la berenjena... ...que la habíamos cortado muy grande... ...¿dónde está la berenjena?... ...pues ahí... ...la berenjena se va deshaciendo... ...cazuelita buena... ...esto... ...venga, lo voy a poner aquí... ...siempre podemos repetir... ...un poquito de perejil... ...para decorar... ...que le ponemos colorcito... ...ahí en medio... ...y esto lo dejo... ...para el que quiera servirse... ...aquí tiene un poquito también... ...familia... ...cazuela de arroz con verduras... ...buenas verduras... ...en algo... ...que nunca había ido antes... ...matanza vegetal... ...las cosas que tenemos en esta tierra... ...que tengáis mucha suerte... ...mucha salud... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor...